Si mi hija tose con flema, ¿debo llevarla al doctor? Cortito. Por suerte tiene tos porque bota la flema. Sí, claro. Cosa que es buena. Cosa que es buena. Tanto es así que mal podría darle algo para quitarle la tos porque dejamos la flema adentro. Mejor que no. Claro. Y la flema adentro se infecta. Ahora, una cosa que las mamás siempre preguntan, ¿el niño se la traga? Todos se la tragan. Yo no he visto a nadie espectorando porque es feo. En la casa se reventa el bar. Ah, doctor, el hecho de que se la trague, uno igual después la bota por otro lado. Claro. De hecho pasa por el jugo gástrico y le pega una esterilización, por lo tanto pasa hacia el baño. Es decir, nunca queda adentro. En ninguna parte, puede estar en todas partes la flema, menos dentro de los bronquios, porque es un tubo cerrado, entonces se retiene. Por eso viene un mecanismo de defensa. La tos es un mecanismo de defensa. Claro. Y si es suelta, más defensa todavía es un basurero. ¿Pero lo debe llevar al doctor si esa niña tiene flema? No, 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 porque mira, toda tos que va más de una semana, todo esto es una evolución. La señora en la casa es mi ayudante de enfermería, toda la mamá. Entonces, todo cuadro que va aumentando quiere decir que vamos mal. Claro. Y si se agrega fiebre, vamos peor. ¿Y si se mantiene, por ejemplo, a lo largo del tiempo? Eso es la rica, no más de 15 días, una semana. Si es suelta no hay problema. Hay tipo de tos suelta que es de la buena, una tos apretada que asusta un poquito y una tos con sibilancia. De perra, claro. Asusta un poquito más. Y la tos de perro o de foca, como le llaman, que es una tos traqueada. Que tose, claro, tose detrás del curso y todo el mundo pregunta por qué no lo llevaron al doctor ese niño. Claro, porque va a contagiar al resto de los compañeros. Lo cierto, doctor, es que no hay mejor doctor que la mamá porque uno conoce bien a su hijo, uno sabe cuándo se está enfermando más, cuándo se está mejorando, pero la gente en la calle quiere seguir preguntando. Pero antes de eso, Carola, vamos a hacer una pregunta con respecto a la leche y la tos. Justamente la hablamos la otra vez, que la tos podría ser un producto que interfiere en la sanidad de los niños, digamos. La leche, ¿qué dije? ¿Leche? Leche. La leche produce, digamos, más flema, más infección en la respiratoria. ¿Puede ser un aporte negativo? Olvídate de la leche, la leche es fundamental, es la benzina o gasolina, como dicen los mexicanos de los autos, y sin gasolina no andan. Por lo tanto, y sobre todo la leche materna, ni tocarla. Vamos a amarte y todavía no sabemos las ventajas de la leche materna. Así que si alguien piensa que se le van a poner los ojitos rubios porque toman leche de la horta, malo. Y una cosa que dijiste, Carola, porque lo dijiste con experiencia. Las mamás hay que creerles siempre, siempre. Exageran un poquito, también hay que saber. Hay de todo, hay de... Pero siempre, nunca una mamá se equivoca porque es la que está con su niño todos los días. Y dice, este niño antes de... Y tres cosas, porque vamos a pasar a la otra pregunta, tres cosas. Fiebre, decaimiento, inapetencia. Dos de tres hacen ir al doctor. O sea, un niño que está decaído, que está triste, que está abandonado, no, no, triste. Sí, los ojitos como llorosos, orgullosos. O un niño que no come nada en todo el día, todo el día. No es que no se coma los postres, sino que está tiradito, como dice, que no come. Tenga o no tenga fiebre al doctor, sobre todo si es un día comparado con el otro. Por lo tanto, la fiebre es la que más asusta a las mamás, y a nosotros nos asustan dos de tres. ¿Cuál? Fiebre más decaído, o fiebre más inapetencia, o inapetencia y decaído importante, pero aumentando. Perfecto. Día a día. Me parece bien, dos de tres. Me parece bien. O sea, puede estar... Usted está todo de viejo, a los sobre 50 años, y yo todavía estoy ofendido porque tengo 50. ¿Quién dijo que tiene... Alguien de Santa María con no sé quién. Ah, no, Luli. No, no vamos a tener esos temas, doctor. No, pero yo hablo de la edad. Ah, de la edad. Sí, me ofendió. No, bueno, usted es una persona buen mozo y además muy inteligente, por decirlo. Me subió luego. Hay que, yo... Está perdonada. Muy bien. Vamos a la próxima.